Hola hermosas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les mostraré outfits con prendas con estampado de leopardo. Espero les gusten. Puedes apreciar prendas con estampado de leopardo, aunque podemos ver que algunos de los estampados son pequeños y otros grandes. También puedes encontrarlo en diferentes colores. Puedes encontrar todo tipo de prendas con estampado de animal print para cualquier ocasión. El estampado de leopardo es muy versátil ya que luce muy bien con todo. Con una blusa con estampado de leopardo, un blazer color púrpura, unos leggings de piel color negro y unos zapatos color beige, te verás súper sofisticada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, espero que estas ideas de combinaciones con estampado de animal print les ayuden en su día a día. Hasta aquí hemos llegado este día. Un saludo y un fuerte abrazo. ¡Bye!